Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Digimon Rumble Arena Bueno, nos habíamos quedado en que en la anterior parte, que era la número 5, ahora somos la número 6, ¿no? Habíamos hecho... habíamos sacado la historia con el gusano de gracia Y mira todo, desbloquea ImperialDramonPaladínMod, a huevo Bueno, ahora nos toca con Gatomon, así que vamos a ver que tal nos va Con Gatomon se me debe hacer más fácil, creo, pero bueno, a ver que tal sale Vamos a Kari, Kari va más grandecita, claro, vete a pinche Kari, así para darle por no mentir Bueno, vamos a darle, vamos a sacar la mudra del pinche Vimon Vimon Esquivo y vuelto, esquivo Eso es, yo me hace más combos con Gatomon, con Gatomon también se puede jugar más ¡Vamos! 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 No, 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 no Todos se caen en la lava, creo. A propósito, lo hacen, creo, para que no les gane. Por gusto es, por gusto es, p*** Davis. Saladero, p*** imperial, ¿no? Está la cara. Eso es. Mejor lo hago con Gatomona, pero con el jefe, con repermonto, que darle nomás de lejos. ¡Tamare! Hasta en la lava cuando te salen esas cosas ya que hay. ¡Tamare! Especial de miércoles, que no va a salir creo nunca. No sé cómo me daban a mí. Mejor, miércoles. Chao. Muerto, dos veces en la lava murió. Ni siquiera yo lo mato, lo mato en la lava. Bueno, contra Gummo, a ver Ahí te va Está contra la bomba Pobrecito Quitó bien Lo bueno de Gatomon es que Quita menos que los demás ¿A dónde lanza? Quita menos Pero es ataques más veloces Eso ayuda mucho ¡Vamos! 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 ¡Este pinche dinosaurio! ¡Está mal! ¡Donde te salvas! ¡Está mal! ¡A ver si le doy el especial En algún momento Que se puede presentar ¡Demonios! ¡Ni justo digivolución! ¡Ah, madre! ¡A mi mala suerte! ¡No le puedo dar! ¡Ahora esta huevada Me va a estar así en la cara ¡Ahora esta huevada! O sea ¡No! Pobrecito Eso es De lejos nomás, de lejos Todo el ataque es gigante ¡Bien! Le cayó, que es una flecha, no sé dónde ¡Ah madre! Era justo un golpecito para que le agarre la dilucción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi combo de cinco! ¡Digivolution! ¿Qué se la toman con sus ojos ahí? Grandotes ¡No! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No mal! ¡Maldita sea con el ataque! ¡Ah! ¡Papá! 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 Tremendo zarpazo que me de Vamos, vamos, vamos Una pelea entre hermanos, curiosamente, ¿no? No sabía de dónde cubrir Le cayó todas las flechas en la cara Bueno, ahora contra Gilmon, a ver si me sale ¡Vamos! 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 ¡Ahí también me voy! Ah, no todo, un par de golpes me cayeron. ¡Como ni vas a caer de evolución! Acá tengo que darle de lejos, pero siempre se cubren demasiado, es lo difícil. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me agarre su especial, nada más! Por poco Bien, mi órgula Tremendo super ataque que mandé Le saco la mugre Le saco la mugre La madre, que tiene que estar en la zona Muérete Por eso es, por eso es Le va a caer, tiene que caerle el golpe Ahí, ahí, ahí Especial Acuérdate Bien Le he dado pero bien, carajo Ah, casi le decía perfect, casi le decía perfect Aunque aquí no existe el perfect, no sale perfect Así que no sale Kei-O Y ese Oye, pues, no me dejó cortar Está que raro Ah, you're a Freddy cat Mami 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 Está que le saqué la miercoles Pobre Gilmón Creación de Takato Ah, huevo que me acuerdo Claro que sí A ver Este es el de sacar puntitos No sé con quién me tocará Contra Gabumon Horo El colegio Ahoro Chihuahua Es que se, se, se Es que sedate Qué 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 bien de sobra le saqué contra wormone vamos a dar la venganza al gusano porque me cae el gusano ahí te voy gusanito y vi vi y 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 . c Ah, ah ah. Gaeh... ¿Es igual que Wargrey mode? Solo que negro. Los mismos ataques, solo que más duros... We gonna kill a k philosopher. Que no he hecho nada. Bien. BA ingres 113T También su ataque final es igualito que el de WarGreymon, solo que él creo que no salta. Tienes que estar en el aire, creo que bien. ¡Qué mal! ¡Qué mal uso! Ah, ya vi uno nuevo ahí. Oh, shit. Me va a ganar. Esto es muy duro. Esto es muy duro. O al menos para el nivel que le puse. ¿Cómo está mal? No le quita nada. Lo poco que le quita en realidad. El básico. No creo que le aguante. Ah, su madre. Oh, shit, Nicky. Comida. No necesito comida. No voy a morir. No voy a morir en cualquier momento. Qué mal. Puta madre. Él agarra cura. No, me gano ahí. Oh, ay, ay, ay. Esto va a estar difícil, ¿eh? ¿Te...? mirá esa animación, que realismo maldita sea nooo nooo me dio un patado que mandó al otro lado Digivolution Digo a Kato ¡Suscríbete! El viejo, supongo que la madre se me acabó No le cayó Le cayó ahí, pero... Se defendió No, no, no se me, no se me Eso Ahora tengo mi digivall Digivolution No te quedas Encontré un pancito Aunque sea Su ataque Hacia el mío es diferente Pero el mío le va a hacer más daño El mío no lo No lo puede parar ¡Tutamare! ¡Tutamare! ¡Ah! ¿Para qué me acerqué? ¡No! ¡Maldita es esta que se cura cada rato! ¡Tutamare! 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 ¡Empúdbung! ¡Ven! 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 ất瞬 ノ eso es eso yo tengo que estar defendiéndome más hasta que con este voy a demorarme un poco más todavía que falta un rato no ¡No! ¿Qué podemos hacer? ¡Mamonios! ¡Que justo le quitarían! Olas justas, ¿eh? Vamos, uno, uno Eso es, eso es Ah, pelota de mierda Ah, déjale caer No, eh Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Si se puede Ya le vamos a agarrar el truco Eso Qué parque ¡Eso, agárrate, la locura! ¡Eso, eso, eso! ¡Un golpe más! ¡Un... una consecutiva más! ¡Una consecutiva más! ¡Vamos! Creo que con el especial, ¿eh? Si es que me da el tiempo, mejor no, mejor la segura, la segura. ¡Muere! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Vamos contra el jefe! ¡Oh, su madre! Este me ha dado más problemas que el jefe, ¿eh? ¡Ready, rumble! ¡Muerte, rumble! Ahora este huevo... ¡Es igualito, mamá! ¡Muerte, rumble! ¡Sí se puede! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Muerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De lejos, mamá, de lejos! Además, es que se mueve medio lento también. ¡Eso! ¡No! 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 ¡Miércoles! ¡La madre! ¡Qué maricón! Pero sigo vivo. Sigo vivo y puede que le gane, ¿eh? Con ese poquitito de vida, si es que me mantengo al margen. ¡Vamos! ¡Vamos con otro lado! ¡Muere! ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡Ready! ¡Rumble! La madre con este Mita madre Me voy a ganar en esta Si es que no me trazo Puta madre No creo que soporte ese Ya, ya fue Vamos a probar, vamos a probar Tal vez le pueda ganar así Pasa que no creo, pero Puta madre Justo me dio No me hubiera quitado tanta vida al principio Me hubiera dado más pelea Pero la misma mariconada una y otra vez Pero si estoy lejos Está mal Vamos, vamos, vamos Me hubiera quitado tan Deadpool Pero no creo que así su espada con el fueguito tan cerca que estaba de ganarle bueno de tiempo también que no me vencía no pero ya es que también con gato más un poco más fregados o te que no es tan preciso y el otro pero yo debería agarrarlo y y y y y y ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, qué jodido! No se le puede pegar con Gatomon así Tú le lanzas un ataque y es nulo, nulo totalmente ¡Mierda! ¡Rumble! Mira que me estoy defendiendo ¡Mierda! Me he defendido, apreté L1 y me aguanté todo el ataque, pero... ¡Gigivolution! Igual, quito un montón ¡Para no volar! ¡No! ¡Te mandamos la! ¡Por suerte! ¡Eso me ayuda! ¡Motrigo! Ah, mira, no me caiga acá ¡Tamare! ¡No! ¡Ay! ¿En serio? ¡Mario! ¡Qué cólera! No se puede ganarle Mucha trampa es este personaje Vamos de nuevo, vamos de nuevo ¡Caramba! ¡Joder! Digivolution Peor por ahí No le afecte el ataque cuando él hace el suyo ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No creo que le gane! ¡Mario! ¡No se puede! ¡No se puede! Uno quiere atacarlo Agarrándolo como sea, ¿no? Pero no No quiebra Es raro Agarrarlo en el ataque ¡Ready! ¡Rumble! No sé cómo antes de ganar Un montón de veces Con todos los personajes ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Me huevo! ¡No! ¡Que huevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El leco! ¡No va! Apenas le da mi ataque Y uso el suyo para que no le caiga el mío Ya cuando se desconvertió No puedo, tiene mucha distancia Todo Muerto ¡Va una! ¡Va una! ¡Va una! ¡Va una! ¡Ready, rumble! ¡Qué jodido es! ¡Dios! ¡Digi-Volution! ¡Digi-Vo! 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 ¡Digi-Vo No puedo ganarle, o al menos con ese personaje también se me hace bien difícil como el de Alman. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hasta ganarle! ¡Continuele! ¿Estás listo? ¡Rumble! ¡Ah! 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 Este burste siempre me calcula con todos los ataques. ¡Packlemon, ¡Wooch! Digivolución... Digivolución... En algún momento tiene que ceder. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Bien! No sé cómo le gané, pero ya... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Primer golpe ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Primer golpe ahí, no! Me dio una, pero me salió... Y la madre Estrellitas Y la madre Es una mariconada todo lo que hace, Dios mío, todo Toda la madre Totalmente es un perfe casi, que me hizo Debe haber otra manera De ganar ¿Por qué no me cae? Pero debe caer ¡Vamos, vamos! Eso es, eso es, eso es ¡No! ¡Alejate! ¡No! ¡Madre! ¡Ay! ¡Si hubiera usado eso, seguro le tenía más ventaja! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Maldito seas! Nueva blusa. Continua. ¿Ready? Rumble. ¿Ready? ¿Ready? DIGIVOLUTION Vamos, vamos. Vamos, vamos, si se puede Se me acabó Ah, su madre, se me acabó Y ya me iba al especial No 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 importa, se me pareció el especial Ya, vámonos Mierda Estrellas Y me agarra con la perna Ah, la mariconada más grande del planeta es este personaje, ¿verdad? Seguramente el diseñador de este juego dijo Taquetmucho me ganan, voy a ser un personaje que nadie le gane Pero bueno, si le puedes ganar Solo que es bien jodido ¡Aaí! Vamos Vamos, vamos, vamos Que no puedes correr de eso Te puedes defender, pero no te deja tampoco Si te estás defendiendo, te agarra con el agarre supuestamente Yes, ready Jodido Tienes que darle lo más duro como se pueda Aguantar todo lo que se pueda No me encanta Diga Bajol 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 Baja 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 Bajol Baja 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 Voy a KP ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Pero eso era para que se caiga! ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No creo que la aguante! Tengo que apretar L1 justo ahí ¿Ves? ¡No se lo pudo! Me ganó simplemente por la defensa ¡Estoy tan cerca! Bueno, me tendré que concentrar un poco más y nada más ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Ves? ¿Ves eso agarre de mierda? Si no es su ataque con triángulo ¿Qué es ese? ¡Venga, me voy a matar! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Aaah! ¡Restromón de mierda! Una, ¡no! Ja 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 jajajaja ¡Si entiendo por la segunda! ¡Suscríbete al canal! 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 No me importa que seas así Aléjate Mierda De lejos, de lejos Vamos, vamos, así se puede, de lejos Muerto Bien Ya, la miércoles, por fin Y lo corté todavía eso aparte Pero ya, ay Dios Qué sufrimiento Bueno, al último, obviamente no sale mi puntaje Porque como me mató varias veces Pues ya está mucho más bajo Así que nada, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Digimon Rumble Arena Ya saben, si desean más Obviamente denle like, compartan el video Comenten ahí si desean más de este juegazo Suscríbanse Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en un próximo video Chau, chau